Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado 3 de Octubre Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículos del 1 al 12 En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos discípulos Y los mandó por delante de dos en dos A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Y les dijo La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por lo tanto al dueño de la Mies Que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino Los envió como corderos en medio de lobos No lleven ni dinero, ni moral, ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa digan Que la paz reina en esta casa Y si allí hay gente amante de la paz El deseo de paz de ustedes se cumplirá Si no, no se cumplirá Quédense en esa casa Coman y beban de lo que tengan Porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de casa en casa En cualquier ciudad donde entren y los reciban Coman lo que les den Curen a los enfermos que haya y díganles Y ya se acerca a ustedes el reino de Dios Pero si entran en una ciudad y no los reciben Salgan por las calles y digan Hasta el polvo de esta ciudad Que se nos ha pegado a los pies Nos los sacudimos En señal de protesta contra ustedes De todos modos sepan que el reino de Dios está cerca Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad Palabra del Señor En el pasado Congreso Eucarístico Internacional Resonó fuertemente la urgencia de la participación de laico Como misionero y enviado del Señor Jesús No como una concesión graciosa de unos cuantos Que dan oportunidad de participación a los laicos Sino como un derecho y una obligación Brotados del mismo bautismo De su dignidad de hijos de Dios Característico de San Lucas es el hecho De que no solamente los apóstoles son enviados a la misión Sino también otros 72 Porque la cosecha es mucha y los trabajadores pocos Los requerimientos son bien explícitos Pureza de corazón Ya que son enviados como corderos en medio de lobos Libertad de espíritu para no hacer de la misión Ni de la palabra un negocio Ser portadores de paz Esta fue una de las exigencias que más resonó en el Congreso El cristiano tiene que ser constructor de paz Viviendo la fraternidad para sanar el mundo Es cierto que son muchas las heridas que hacen tambalear la esperanza Y que nos inducirían a un pesimismo y a quedarnos de brazos cruzados Pero el verdadero discípulo de Jesús Toma fuerza de la misma cruz de su Salvador Y es partícipe de su resurrección Para ser su testigo y llevar con fuerza su mensaje salvador Los testimonios se sucedieron haciendo resaltar Que no es el instrumento el importante Sino es el mismo Jesús Que asegura su presencia y que transforma los corazones Cuando contemplamos a Job derrotado, avergonzado Y al borde de la desesperación Suenan impactantes sus palabras Que nos muestran una fe que supera los obstáculos Yo sé bien que mi defensor está vivo Y que al final se levantará a favor del humillado Esta es la firme esperanza que tengo Asomamos también nosotros nuestra misión No confiados en nuestras débiles fuerzas Sino sabiendo que nuestro Redentor está vivo Ha resucitado El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María, Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!